De Capadocia, pues contento porque justo entra al aire ya el 23 de septiembre, que es cuando sale del aire un refugio para el amor, entonces termino novela el mismo día y entra la serie, la tercera temporada de Capadocia, que fue una experiencia estupenda, maravilloso estar al lado de actores de esa talla, de trabajar para HBO, de estar con directores como Carlos Carrera, como Pete y Paul, como Patrón Fox, haciendo además un villano increíble también porque es mi primera incursión dentro de... Siempre he peleado por personajes, siempre me dan personajes de bueno en las telenovelas y tal y ahora tengo la oportunidad de ser un sicario, entonces pues experimentar esa energía ha sido maravilloso. Un saludo amigos, soy Francisco Rubio. Disfruta, haz lo que te gusta en Garullo.com Búscanos en Facebook como Garullo y en Twitter como ArrobaMigarullo. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, te dejamos más videos para tu diversión. ¡Gracias!